Amigos, vengan conmigo, quiero invitarles un trago La ingrata me abandonó, hoy ando decepcionado Ella juró que me amaba, que era el amor de su vida Muy tarde vine a saber, que todo era mentira Amigos, tomen conmigo, brindemos por mi derrota Si se acabó la botella, que sirvan otras y otras Hoy quiero que me acompañen, hasta que amanezca el día Me trae interido el amor, malayana suerte mía Amigos, tomen conmigo, brindemos por mi derrota Si se acabó la botella, que sirvan otras y otras Hoy quiero que me acompañen, hasta que amanezca el día Me trae interido el amor, malayana suerte mía No me trae interconella, no me trae interconella No me trae interconella, si se acabó la dida